¡Buenos días señoras y señores! Soy Sergio Gómez y os doy la bienvenida un día más al canal de Infocomputer, la tienda número uno en España, ordenada de recondicionados y peces gaming. Amigo, amiga, ven, acércate. Voy a echarle un ojo a la página porque esta semana tenemos un montón de productos en oferta, con descuentos desde el 10% hasta el 50%. Voy a echarle un vistazo, no pierdas tiempo, ¿vale? Vale. ¡Cam! ¿Cuál es tu único propósito en el ejército? ¡Haced todo lo que usted ordene, mi sargento! Por fin te he encontrado. Siento que tenemos una gran conexión. ¿Por qué pagar más? Tu ordenador barato en Infocomputer. Bueno, señoras, señores, ¿cómo estáis? ¿Os sonríe la vida o estáis un poco de capa caída? En cualquier caso, espero realmente que estéis bien. De todas formas, estos vídeos son para verlos tranquilamente, sentado en el sofá. Como ya lo he dicho muchas veces, os voy a traer cosas chulas para que estéis atentos y miréis la página nuestra de Infocomputer. Así que ve a por un café de esos de cápsula y vuelves a ver el vídeo tranquilamente. Bueno, voy a traer el equipo. Lo primero, he hecho un poco de hueco. Aquí lo tenemos, el HP 800G4 en formato SFF. Equipo que, como siempre, podéis encontrar en la página de Infocomputer con 325 configuraciones diferentes. Contextualizaros un poco, como hago siempre, esta serie de ordenadores pertenece a la gama profesional de HP y lo vamos a encontrar en los formatos que siempre comentamos, tanto en MiniPC como en MiniTorre. Y este que es el SFF. Estos ordenadores más o menos salieron en el año 2018, o sea, como bien dice, antes de ayer. Con lo cual son totalmente actuales. Los procesadores son de octava generación, que van bastante rápido y tienen unas capacidades de ampliación enormes. Las actividades van normalmente desde 3,6 hasta 4,6 GHz. Depende un poco de qué modelo o qué procesador elijamos. Comentaros que ya en esta gama, en algunos procesadores, como puede ser el 8600K de 6 núcleos, podemos hacer overclocking. También contamos con la tecnología Turbo Boost de HP, que no es la misma que los Ultra Boost de las zapatillas Adidas, que por cierto, son muy cómodos para correr. Pero, en cualquier caso, si en determinadas ocasiones necesitamos ese punto extra de rendimiento y de poder sacarle un poco más de caña al ordenador, lo podemos hacer sin ningún tipo de inconveniente. Esta serie de procesadores tiene la capacidad de adaptarse realmente a todos los públicos. Desde personas que utilizan el ordenador en su día a día para mirar internet, comprobar el correo, utilizar YouTube, programas de ofimática, como puede ser el Word, Excel, cosas así, que necesiten realmente un rendimiento elevado. Incluso para jugadores, realmente, si ponemos una tarjeta gráfica dedicada, que yo lo he hecho, en este caso no ha sido muy alta, podemos jugar con total tranquilidad. Así que, amigos, hay para todos. Y esto no es una cosa que diga yo para venderos la moto o de que comprais el ordenador. Esto lo pone en la página oficial de Intel. Pero bueno, más allá de esta chapa, vamos a pasar ya a todas las cosas que comentamos siempre. El diseño, la memoria RAM y todas esas cositas. Y empezamos con el diseño y las dimensiones. Tiene 10 centímetros de ancho, tiene 30 de largo y 33 de ancho. Aproximadamente peso 6,7 kilos. Bueno, es un poquito pesado. Este no es para moverlo de un sitio a otro. Y otra cosa buena es que podemos poner una pantalla encima. Soporta 35 kilos si lo ponemos así en horizontal. O sea que, sin ningún tipo de problema, va a soportar una pantalla que pongamos. En cuanto al diseño del ordenador, pues bueno, sigue un poco la línea de la gama profesional de HP. Que es un diseño negro, un poco ososo, con una carcásica metálica. Eso sí, bastante resistente. Y la parte frontal un poco, que es lo que más podemos ver, es esta parte de aquí abajo, metalizada, que es un poco lo que más resalta. Pues el resto, bastante soso, negro, gris. Pero bueno, al fin y al cabo, no deja de ser un ordenador para tener en la mesa y que funcione bien. Y vamos con la memoria RAM. Aquí ya nos metemos en rendimientos un poquito más altos. Así que, atentos. Nos vamos ya hasta 64 gigas de R4 con una frecuencia de 2666. Lo cual es una... ...barbaridad. O sea, para ser sobre todo un ordenador de sobremesa, ya sea para trabajar o para tener en casa. O sea, que realmente podemos sacar un muy buen rendimiento. Bueno, y con el tema del almacenamiento. Ojo, que esto es interesante. Obviamente lleva el puerto para poner un disco M2 y opcionalmente tenemos tres puertos SATA en la placa base. Y eso quiere decir que podemos conectar hasta cuatro discos duros a la misma vez. Ojo, cuatro. De todas formas, luego voy a abrir el ordenador y os voy a enseñar los componentes por dentro para que veáis realmente dónde están los tres puertos SATA. Bueno, con el tema gráfico, que es una cosa siempre muy candente y sobre todo ahora mismo que están las cosas como están. Este ordenador lleva una integrada en el procesador. Es una Intel UHD 630, que si no recuerdo mal, es la misma que os enseñé en las anteriores reviews. No sé si era un Dell 3040 Mini Torre. Y el anterior, que no se recuerdo exactamente cuál es. Obviamente no nos va a dar un rendimiento espectacular, pero bueno, se puede jugar. ¿Qué he hecho yo para poder jugar? He metido una tarjeta gráfica, una GT 730 de 2 GB, que tampoco es la revera. Es una tarjeta gráfica de gama baja, por así decir, de entrada. Y voy a probar a ver qué tal ha ido. ¡Suscríbete al canal! Y ahora nos ponemos con los puertos y las conexiones del equipo. Vamos con los puertos de la parte delantera. Empezamos por aquí por la derecha. Tenemos el botón de encendido y apagado. Tenemos dos puertos mini jack, uno para auriculares y el otro para micrófono. Y luego tenemos cuatro puertos USB 2.0, aunque este es de carga rápida. Aquí en la izquierda tenemos un puerto USB-C. Y aquí tenemos un lector de tarjeta. Aquí vemos el lector de CD, pero en este caso no lo lleva. Lleva solo la ranura, pero dentro de la placa, como os enseñaré después, no lo lleva. Bueno, vamos con los puertos que tiene el ordenador en la parte trasera. Comenzamos de nuevo por aquí por la derecha. Aquí es donde conectaríamos el cable de la corriente. Aquí vemos dos vallas de expansión, que es donde he colocado la tarjeta gráfica dedicada. Y aquí es donde iría la salida a la pantalla. Ojo, esto lo hemos dicho ya también en algún otro vídeo, pero lo recalco ahora. En el momento que nosotros ponemos una tarjeta gráfica en el ordenador, las salidas que tiene la placa base, en este caso serían las dos de DisplayPort, quedan anuladas. Así que si queremos conectar la pantalla desde la salida HDMI, del VGA o de aquí la del DVI. Aquí más a la izquierda tenemos seis puertos USB, una entrada RJ45, otro puerto USB tipo C y las dos salidas de DisplayPort, que en este caso no funcionan. No funcionan por esto. Si no llevaran la tarjeta gráfica, obviamente sí que funcionarían. Y aquí tenemos las dos salidas, ya sea para conectar auriculares o para conectar altavoces. Vamos a empezar encendiendo el ordenador, a ver cuánto tarda en arrancar. Una, dos y... ¡Va! No creo que tarde demasiado porque el procesador es bastante elevado. Ya ha salido esto, vamos a ver. Nueve, diez, once... Doce segundos, más o menos. Bueno, aquí sale catorce, pero da un poquito más tarde. No llega a quince segundos lo que ha tardado en arrancar el ordenador. O sea que es muy, muy rápido. De los más rápidos posiblemente que hemos probado. Vamos a abrir el ordenador. Es bastante sencillo y en este caso no necesitamos ninguna herramienta. Lo he puesto así de espalda, o sea, para que lo veáis vosotros. Porque tan solo tenemos que quitar esta pieza. La echamos para atrás y automáticamente empujamos hacia afuera. Con cuidado, retiramos hacia arriba y quitamos la tapadera. También yo recomendaría siempre quitar también el frontal. Voy a dar la vuelta para que lo veáis un poquito más fácil. Aquí, estas tres pestañas las quitamos con cuidado porque esto es muy fácil realmente que se rompa y la podemos liar. Y aquí tenemos el ordenador. Lo voy a girar de nuevo para que más o menos lo veáis lo más fácil posible. Aquí es donde está el ventilador del procesador. Aquí está la tarjeta gráfica que os he comentado antes que he puesto. Una tarjeta gráfica dedicada. Una GED de 730 de 2 GB. Que bueno, para los juegos que hemos puesto nos vale. Aquí es donde iría tanto el disco duro SSD como los discos duros HDD. Como os he comentado antes, tiene tres puertos SATA en la placa. O sea, que si no ponemos un lector de CDs que este no lo lleva, podríamos conectar a parte del M2, que está un poquito escondido aquí. No sé si lo veréis. Está un poco escondido aquí. Podemos meter tres discos duros más. Aquí es donde tenemos las ranuras de la memoria RAM. Y poco más. Es bastante intuitivo, bastante sencillo. No tiene mucha complicación. Para poner todo de vuelta, bajamos hacia abajo. Aquí estos son los cables donde irían los discos duros. Voy a enchufarles, pero bueno, ahora mismo no nos hace ninguna falta. Ponemos de nuevo el frontal. Enganchamos aquí. Con cuidado que no quede por ningún sitio holgado. Y de nuevo volvemos a poner la tapadera. Y bueno, ¿qué os ha parecido? La realidad es que con el precio que tiene, es un ordenador que actualmente está de lujo. Y no solo lo digo yo porque lo vendamos en Infocomputer, sino porque ahora mismo, con las configuraciones que hay, es un equipo totalmente actual. Y realmente nos puede valer para cualquier persona. ¿Qué pasa si el año que viene, dentro de unos meses, dentro de dos años, dentro de tres años, queremos ampliar la memoria RAM? Queremos ampliar el disco duro. Queremos meter una tarjeta gráfica porque ya se ha calmado el tema de las tarjetas gráficas. Podemos meterlo y ampliar la vida del ordenador durante mucho más tiempo. O sea, ya seas profesional, utilices el ordenador para casa. O si incluso quieres jugar, o no vas a jugar ahora, pero vas a jugar el año que viene. Este ordenador no te va a decepcionar en absoluto. No olvidéis que en las páginas de Infocomputer tenemos todas las configuraciones que os podáis imaginar. Aquí debajo os dejo un enlace directo para que echéis un vistazo. Así que nada más, queridos amigos, queridas amigas. Hasta aquí el vídeo y la review de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Por favor, si es así, dejad un like, que no cuesta nada. Y suscribíos al canal. Y por supuesto, si tenéis alguna duda con respecto al ordenador, qué os parece, si os gusta, no os gusta, cuánto mide, cuánto pesa, estaremos encantados de ayudaros. Nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!